El plan del rancho Campo, ramos de café El perro ha jugado, perro, perro, será lazado en esto, va en adelante Fuerte de los banderos, Maguel Escamilla, Maguel Escamilla, Maguel Escamilla no va a ser así Lazo bueno para Maguel Escamilla, allá quedó el brazo con él, lo lleno de salvo Escamilla